En 2019, Malú, 41 años, y Albert Rivera, 44 años, decidieron apostar a su historia de amor sin saber que tan solo 4 años después darían por concluida esa relación amorosa que los llevó a estar en muchas oportunidades bajo el foco mediático. Sin embargo, más allá de continuar sus vidas por caminos separados, siempre estarán unidos por el amor incondicional de la hija que tienen en común. Al final esa niña vino porque los dos queríamos que viniera. Vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y vamos a acordarnos de por qué la tuvimos, detalló la intérprete de, ausente, en su última visita al programa de Risto Mejide, donde se sinceró como nunca antes sobre su vínculo actual con el expolítico. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da, y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible. Después de muchos rumores y especulaciones sobre la relación amorosa de Malú y Albert Rivera, fue en junio pasado cuando un amigo de la artista confirmó la separación. No fue hasta hace poco que la cantante habló por primera vez sobre su distanciamiento con el padre de su hija, a quien guarda mucho respeto y cariño. Ambos mantienen un lazo que nunca podrán romper, y la única prioridad de los famosos es el bienestar de la pequeña. Tú y yo podemos tener peor o mejor relación, pero al final está este bichito aquí. Todo lo que vaya a ir en contra de ella, no va a pasar. Yo no voy a dar ni el más mínimo pie, señaló Malú. Dejando al descubierto que sin importar las circunstancias entre ella y Albert Rivera siempre reinará la paz. Asimismo, la artista expuso el motivo por el que cada uno decidió seguir sus vidas por diferentes rumbos. Creo que la llegada de un hijo multiplica lo que había en la pareja planteado, como lo bueno y lo malo. También creo que se para mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo. Tanto para Malú como para Albert Rivera, el panorama entre ellos es claro. Es por esta misma razón que el abogado decidió mudarse a una vivienda al norte de Madrid para estar cerca de su hija Lucía y ser parte de cada momento importante de su vida. La compositora, por su parte, también demostró que estará siempre al pendiente de los momentos críticos de su ex, ya que serán una familia por siempre. Tanto es así que cuando falleció el padre del expolítico en agosto, ella estuvo a su lado incondicionalmente.